Tommy Portugal expresa nuevamente su descontento sobre el programa de Carlos Orozco, manifestó su decepción y tristeza por las recientes declaraciones de su hija Máfer Portugal y su madre Mariela Vélez en la televisión nacional. En el programa Todo se Filtra, Máfer Portugal afirmó que su padre estaba mintiendo y quien nunca sintió su respaldo, ni como padre ni como ámbito musical. Yo creo que ya a este punto solito se cree su propia mentira, tanto lo ha repetido que se lo cree. Solo el tema de firmar han pasado años del ADN, yo estoy firmada por otra persona. Tommy Portugal arremete con Máfer Portugal y a su madre Mariela Vélez. La respuesta de Tommy Portugal comentó en el medio digital de su hija. Y Mariela Vélez está manchado su reputación y presentándolo de manera negativa ante el público. Y a pesar de que sostiene de que no es un mal padre, siempre cumplió con sus responsabilidades desde que supo que era padre. Me molesta que siempre estén buscando cómo hacerme quedar mal, haciendo las cosas a medias. No sé quién está asesorado. Siempre salen a hacerme quedar mal, diciendo cosas que no son. No estoy mintiendo. He dicho la verdad. Yo conocí a mi hija a los 13 años. No sabía nada. No fue difícil. Hicimos de acuerdo entre nosotros y con el tiempo todo se volvió así. En la relación con la afirmación que ha respaldado a su hija en el ámbito musical, Tommy Portugal explicó que la música es muy complejo, incluso para él, ya que continúa esforzándose para mantenerse relevante. En mis posibilidades la he apoyado en lo que he podido, más no he podido hacer porque en la música yo mismo la estoy guerreando hasta ahorita. No estoy victimizado. Es así. Es un tema que me molesta un poco porque deja mal. Siempre me pongo triste porque no lo has hecho nada. Finalizo.